Martina Rivero, 34 años, DJ. Ven, no voy a pedirte disculpas. Me encanta estar con vos, me encanta que vayamos a bailar juntas. La rueda es así, me encanta. Clara Rivero, 38 años, ama de casa. Me quedé sin nada, me bloquearon todas las tarjetas. ¿Vos sabés lo que pasó? Sí. Mi marido no es un estafador. ¡Déjate en paz! Luján Alcorta, 34 años. Soy la abogada de Fausto. Tienes la matrícula suspendida. ¿Qué? Luján, pensé que éramos amigas. Somos amigas. ¿Qué tiene que ver eso? No nos hablía a contarnos todo. Que eras la amante del marido de mi hermana. ¿Vos sabés en el quilombo legal en el que estás metida? Que nos metiste a todos. No me toques. Trátame bien. Ya no te lo merezcas. Ramina Baldi, 30 años. Policía. Yo empecé, no entendía nada. Y con el tiempo, no sé, me fueron explicando. Pedí ayuda también. A mí me sirvió eso. Yo te amo, mi amor. Pero no fue para tanto, tampoco. Te agarré un poco fuerte. Quizás, no sé, está bien. No me podés cambiar la vida por esto. No me toques. Y sí fue para tanto. Cruzaste un límite. Paula Kaplan, 33 años, community manager. Mi hija se va a ir a vivir con el padre. Fuiste la mejor mamá que podía tener. No tenemos un centavo, vos querés flotear una camioneta. Estoy ampliando el negocio, es otra cosa, nada más. ¿Sabes lo que tengo ampliado? No, yo. No, evítamelo. Evítame, no me gusta. El agujero de la cuenta bancaria. Mindy Fernández, 31 años, profesora de educación física. Yo me muero si te pasa algo. Te tenés que separar un poco de tu hermana. Son los más importantes que tengan. Estoy embarazada. Carolina Fernández, 29 años. Hago de todo. ¡Ah, Caro, por Dios! ¿Qué hacés? Perdóname, no fue la impresión. En fin te despertás, dormiste un montón, Romina Valdi. Te traje un poco de onda, este cuchitril que estás durmiendo acá hace una semana y todo gris. ¿Te gustan las flores? No desaparezcas más, Carolina. ¿No desaparezco? Sí. ¿No? ¿Sí que lo hacés? No, estoy siempre en el mismo lugar. A ver, ¿a dónde estás? En mi cabeza. ¡Au! Podemos estar sin casa, sin trabajo, sin marido, separadas. Pero juntas. Separadas y de frente. ¡Au!